¡Aleluya! La tenemos aquí, sí. Y no solamente ayuda divina, pero yo tengo, mi título es un poco largo, pero mi título es Ayuda Divina para un Mundo Adolorido. Amén. Y este sábado que viene vamos a estar ahí en medio del mundo, ahí en el paseo marítimo. Estamos orando para como clima como hoy y ayer. Amén. Que como cielos azules y no mucho viento y temperatura perfecta para que podamos regalar chuches y pintacara. Y era muy divertido el año pasado. Yo recuerdo que cuando se dieron cuenta que Santi estaba ahí. Y si usted no sabe, Santi, ¿dónde está? Ahí está. Y su oficio es tatuaje. Él es profesional. Entonces, cuando todos los niños se dieron cuenta que esta es artista, ahí en la cara. Entonces, todos pusieron ahí en su cola porque quería algo profesional, ¿verdad, Santi? Y este, tú puedes decir, wow, pero este no es predicar, pero un niño que recibe un poco de cariño de alguien que tiene la unción de Dios sobre ellos puede cambiar el rumbo de su vida. Amén. Porque ellos siempre están pensando, ¿por qué están haciendo esto gratis? ¿Por qué están dándome un regalito así? Es por el amor de Dios que llevamos todos nosotros en nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo? Entonces, nuestro mensaje hoy es sobre un anuncio profético acerca del nacimiento de Jesús, mi Salvador. ¿Y cuántos de ustedes tiene a Jesús como su Salvador? ¿Ya? Levanta la mano. Amén. Mira alrededor. Hay muchos de nosotros aquí. Y en estas próximas semanas vamos a intentar de tratar con uno de estos temas de anuncios proféticos. Porque persona, es que otra cosa que ocurrió cuando estuvimos en Estados Unidos, fuimos a almorzar con nuestros pastores, Pastor Mike y Rachel Heyman. Estuvimos en este restaurante muy, muy elegante y un poco caro. Y encontramos con un gran ministro del Señor. Y era amigo hace muchos años y hemos trabajado juntos. Y cuando ellos terminaron de comer, estuvimos a punto de empezar a hacer nuestro pedido de la camarera. Y vino Pastor Larry, este hombre, y habló muy bien de Ruth y yo a nuestros pastores. Estaba dando unos cumplidos y lo agradecemos. Y él dijo, pues yo quiero orar para usted. En medio del restaurante. Puso su mano sobre mí y mira, cuando puso... Y tiene los brazos así de largo. Así. Y es un hombre muy alto y como... Pero tiene brazos súper largos. Y puso su brazo sobre mi hombro. Y yo sentí la unción como mi rodilla estaba haciendo así. Como... Casi caía en el restaurante. Y empezó a orar sobre nosotros. Y nos bendijo. Y cuando terminó dijo, amén. En nombre de Jesús, amén. Y la persona estaba observando ahí alrededor, comiendo. Y él dijo, pues cuando yo estaba orando por ustedes, yo vi como una imagen profética sobre sus vidas. Y yo estaba así muy atento. Y él dijo que yo veo HPC España como la parte interior de una red. Como estos de antiguos de la carreta, madera. Como el hub, como la parte interior de la red. Dice que tu iglesia es esta parte interior. Pero hay estos radios que están saliendo de ahí. Y cada vez que él hizo aquí, yo sentí como una unción como pum, 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 pum. Y él dijo que muchos campos van a salir de este lugar. ¿Tú sientes lo que yo siento? Es que fue algo impresionante. Y dijo que lo que he visto. Y él dijo que... Y él se acercó a mí y me dijo que, Dick, necesitas tener hijos. Porque esta visión es mucho más grande que tú lo puedes cumplir. Y yo dije que, como alegremente, que tenemos muchos hijos y hijas de la casa aquí. Que van a llevar esta visión y esta misión más allá de lo que yo puedo hacer. Amén. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces, estamos pensando en anuncios proféticos como recibimos aquel día. Y dice en Isaías 9, 6. Este es cientos y cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Dijo en Isaías 9, 6. ¿Por qué un niño? Digo conmigo, un niño. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre que, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuánto puede decir amén conmigo en esto? Está profetizando la llegada del Mesías. Y no sé si tú has visto o has oído esto, cuando tú o otra persona que está orando y viene una unción del Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos empiezan a orar así. Oh, Padre mío. Oh, Señor. Oh, Tú eres mi príncipe de paz. Empieza a nombrar como títulos del Señor. ¿Has experimentado eso? Es como, naturalmente, yo me pongo en el lugar de otra persona que no conoce al Señor. Y yo puedo imaginar que ellos piensen que estamos un poco confundidos. Porque no sabemos con quién estamos hablando. O orando. Como Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Príncipe de paz, consejero admirable. Es que, ¿con quién estás orando? Es que, Él es todo de esto. Y cada vez que mencionamos parte de su nombre, es una parte de la función que Él tiene en nuestra vida. ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Hay veces que necesitamos, ¿qué? Necesitamos un consejero admirable. ¿Está pasado en tu vida cuando tú no sabes qué hacer? ¿Y necesitas un consejero admirable? Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo. Pero hay otras veces que necesitamos un Dios poderoso. Es cuando sentimos débil y realmente necesitamos el Dios que puede hacer cualquier cosa. Personas están admirando muchas veces a David cuando mató a Goliat. Pero yo estoy impresionado con el Dios que estaba detrás de David. Que guió esta piedra a la frente de este gigante y ¡pum! Mató al gigante. No fuese solamente una piedra. David dijo, tú vengas contra mí con espada, con lanza, con escudo y con todo tu vocabulario como maldiciendo al pueblo de Israel y insultando, burlando de nuestro Dios. Pero yo vengo a ti en el nombre del Dios todopoderoso. ¿Quién cayó aquel día? El gigante. ¡Bum! Y hay veces que necesitamos un Dios todopoderoso. Pero hay otros momentos cuando necesitamos un Padre Eterno. ¿Cuándo voy a decir amén a eso? Hay veces que realmente necesitamos como Pastor Larry, este hombre que dije que tiene estos brazos tan largos. Hay veces que necesitamos que alguien nos abraza. Por eso hablamos mucho de la chuchón de Dios en esta casa. Porque muchas veces lo que necesitamos más que dinero, coche, trabajo, cualquier cosa que podemos nombrar. Lo que realmente necesitamos es el abrazo del Padre. Para asegurarnos que somos los amados del Señor. Que Él nos proteja, que Él nos provea, que Él está con nosotros para nuestro bienestar. Oh, necesito un mejor amén. Ahora estoy predicando bien. Es que yo estaba diciendo a Ruth, no sé si recuerdo cómo predicar. Que he pasado un mes sin predicar. Yo no he hecho nada más que comer. Y tengo que, ahora tengo que regresar al gimnasio. Y ni mis piernas no quieren ir ahí a su pera. Es que, no, no. Es que, ¿dónde está el sofá? Pero gracias a Dios, Dios tiene un mejor plan para el pastor, amén. Y gracias a Dios, que hay veces que necesitamos este Padre eterno. Pero hay otras veces, no puede tener Isaías 9.6 de nuevo. Y Sarita está trabajando duro ahí en la pantalla. Isaías 9.6, la primera. Ahí está. Hay veces que necesitamos un admirable consejero. Otra vez es Dios poderoso. Otra vez es Padre eterno. Pero hay veces que realmente necesitamos un príncipe de paz. ¿Cuándo voy a decir amén? Cuando en el mundo hay tormentas, hay crisis por todos lados, hay problemas, hay falta de dinero. O tú llegas al final del mes y tú encuentras que hay más mes que dinero. Ha llegado ahí hasta el 24 y dice, ay no, ¿qué ha pasado? Es que este euro no está estirando tanto como tú quieres. Y realmente, en este momento, lo que necesitas más que los euros es el príncipe de paz. Porque él te va a llevar al otro lado. En medio de la tormenta, él es el que tiene la voz que puede calmar a todo. Y no es algo raro que tenemos temor en medio de las tormentas. Mira, los pescadores que andaba con Jesús en ese barco aquella noche, ellos eran pescadores. Ellos habían vivido durante tormentas y ellos han experimentado diferente tipo de clima y pruebas. Pero aquella noche, ellos estaban temblando. Era natural porque ellos estaban pensando que, wow, vamos para al fondo del mar. Y Jesús con una palabra dijo, paz. Vamos a practicar, uno, dos, tres. Paz. Hay veces que necesitamos hablar a nuestros problemas. No hablar de nuestros problemas. Tenemos que hablar a nuestros problemas. Y declarar paz. Que Dios quiere darnos su paz. Aunque hay guerra por todos lados. Hay problemas en el gobierno. No sé quién está gobernando en esta tierra ahora. Si yo veo las noticias, es que yo no comprendo. Pero una cosa sé, que la soberanía de este mundo estará sobre sus hombros. Y él es fiel. ¿Cuánto va a decir amén conmigo? Entonces, dice que él es nuestro admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Y él es mucho más. Él es nuestro proveedor. Él es el Shaddai. El Dios todopoderoso. Él es Jehová. Roji. Nuestro pastor. Él es también nuestro sanador. Hay veces que necesitamos un pastor que nos puede corregir cuando estamos como equivocando en algo. Pero él es un pastor fiel. Y quiero ver unos minutos más en estas cuatro como funciones o roles que tiene nuestro Señor. Número uno es el admirable consejero. Y quiero decirte que él es nuestro fiel abogado. Él es nuestro defensor contra el acusador. La Biblia dice que el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, estrella de la mañana, muchos nombres. Abadón. Tiene muchos nombres. Él es el acusador de los hermanos. Pero dice en Apocalipsis 12 Que los santos vencieron a él por la sangre de Jesús y la palabra de su testimonio. Quizás no somos perfectos, pero cuando no podemos ser perfectos, sí podemos ser honestos. Y yo he fallado, pero mi Jesús jamás. Y fue él que murió en la cruz. Derramó su sangre. Fue sepultado en el tercer día. Resucitó de entre de los muertos para salvar mi alma. Ofrecerme la misericordia, el favor de Dios. Todo lo que no merezco, él me ofreció. Él compró todo y nos ofreció todo. ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Y dice en Isaías 58, 11, dice Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas que nunca faltan. Este es nuestro Dios. Él es quien nos guía. Dice en Salmos 73, 24, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Es que tú piensas que este problema es demasiado grande a donde estás en este momento. Esta situación difícil, dolorosa. Como es algo actual y tú estás en medio de eso y tú piensas, oh no, este es el final. No, no es el fin. Dios puede usar todas las cosas, aún las cosas negativas para llevarnos al lugar a donde Él quiere traernos. Dios es fiel y Él nos está guiando. Dice en Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga, os guiará. Diga conmigo, os guiará. A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu profético. Si tenemos oídos para oír, aún en medio de una tormenta, podemos oír el propósito por lo cual estamos en medio del problema. Y esta es sabiduría. Porque ¿cuántos de ustedes saben que todo el mundo va a pasar por problemas? Tú puedes decir, no, no, pero somos creyentes, no vamos a pasar por pruebas. ¿Qué? Yo sé que vamos a ser probados, a veces por fuego. Pero la Biblia dice que nuestra fe, que es más precioso que el oro, no perezca en medio de la llama de las pruebas. Pero está refinado, más puro, sale más puro, más puro, más puro, más puro, más puro. ¿Cómo te voy a decir amén a esto? Dios sabe lo que Él está haciendo. Próximo versículo dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo y Jesús hablando, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Próximo versículo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Él es nuestro consejero admirable. Jesús tenía, cuando Él estaba aquí en la tierra, tenía todo sabiduría. Y Él era un buen consejero. Pero cuando Él ascendió al cielo, 50 días después de su muerte, envió al Espíritu Santo. Y bautizó la iglesia nueva con el poder de Dios y la autoridad de Dios. Y desde este momento, wow, siento la opción solamente mencionar, hablar de Él. Cuando desde este momento el Espíritu Santo vino a vivir dentro de los que creen en Jesús. Y Él es su consejero admirable. Si tenemos oídos para oír, podemos escuchar la voz de Dios. Y Él nos guiará. Cuando voy a decir amén a esto. Y Él es fiel para hacerlo. Dice en Isaías 54 acerca de nuestro buen abogado. Ningún arma forjada contra ti prosperará. No dice que no serán formados contra ti. Dice que no prosperará. Cuando voy a decir amén a esto. Porque tú has sentido que hay armas forjadas contra ti. Y Jesús no estaba diciendo que nunca habrá armas contra ti. Formada contra ti. Forjada contra ti. Pero ninguno de ellos prosperará. Y dice, y condenarás toda lengua que se alza contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí. Declara el Señor. Sabe que yo recuerdo en octubre del año pasado. Cuando fuimos al último juicio de aquí en Estepona. Acerca de este local. Pero cuando entramos aquel día no supimos que será el último día. Entramos ahí y nuestro abogado. El abogado que representó el dueño de este local. Nos dijo, mira, esto va a tardar probablemente tres meses o seis meses más. Y oímos esa palabra. Y entramos ahí y Ruth y yo estuvimos orando. Pablo y Erick estaban ahí. Diego y Ivana y todos nuestros equipos. Los fieles estaban orando. Y el hombre que estaba contra el dueño de este local no apareció en esta fecha. Y la abogada, la juez, había regresado de su vacación para estar en el corte aquel día con nosotros. Y cuando no apareció el hombre que estaba contra el dueño del local. Cuando él no estaba ahí. Ella dijo, ya, vamos a terminar con esto hoy. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo? Es que, y nuestro abogado, los ojos estaban así como, ¿eh? Es que eso no pasa aquí en España. Pero tenemos un consejero admirable que estaba al mando. Y Dios había decidido, mira, esta vamos a terminar hoy. Y sabe que después de unos minutos salió nuestro abogado. Vicky Domínguez estaba ahí con nosotros y los dueños y otro hombre que nos ayudó a encontrar ese local. Y salieron unos minutos y dijeron, mira, en 21 días el hombre tiene que entregar las llaves a ustedes. Tres semanas. Tres semanas recibimos las llaves. Y ahora estamos en este local. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo no sé por qué tardó tres años llegar a este momento. Pero para mí parece una eternidad esperando tres años. Pero Dios estaba formando algo en nosotros. Para que estuviéramos preparados para entrar en ese local. Amén. Dios está preparándonos hoy para lo que va a pasar este miércoles que viene. O el sábado en el alcance cuando estamos ahí en el paseo marítimo. Pero no sé qué hacer, pastor. No, tiene que estar ahí. Tu presencia puede traer la bendición de Dios. Dios es fiel. Y tú puedes servir en algo. Tú puedes repartir folletos. Tú puedes repartir chuche. O tú puedes ayudar con pintacara. O con algo. Jugando algo con los niños. O aplaudiendo. O sonriendo. Dando abrazos. Dios es fiel. Pero a veces necesitamos ese Dios poderoso. Para cuando no puedo resolver, cambiar o superar los problemas de esta vida con mis propias fuerzas. Necesito a alguien más fuerte que yo. Y hay alguien más fuerte que tú. Y está dispuesto. Está disponible. Para ayudarnos. Cuando Dios declara algo. Él mismo tiene el poder para cumplirlo. Él es nuestro Dios. Dice en Éxodo 6.3. Estos. Y me aprecié a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios que, todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Es que Dios está diciendo que, él había apreciado a Abraham y su descendencia. Dando promesas, anuncios proféticos a ellos. Cumpliendo con sus promesas. Pero ellos conocieron a Dios por cierto nombre. Pero Dios estaba diciendo que ahora me van a conocer de otra manera. Señor. Señor. No estoy hablando de Señor Dick o Señor Pablo. Estoy hablando del Señor, el Dios Todopoderoso. Dice que cuando recibimos esta verdad y sabemos que no estamos aquí solos en este mundo. Si estás estudiando, trabajando o estás en casa sola, solo. En realidad no estás solo. Él está contigo. Dice que jamás te abandonaré. En Zacarías 4.6 dice esto. Continúa él y me dijo. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el que poder ni por la fuerza, sino porque. Mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Mira, tenemos una fuerza que nos apoya, que nos respalda, que no es nada natural. Dios Todopoderoso está con nosotros. Oh, pero ¿cómo va a crecer esta iglesia? No estoy como esperando que mi voz o mi talento o mi unción o mi ministerio va a causar que esta iglesia crezca. Es el Dios Todopoderoso que va a crecer esta iglesia. ¿Cómo te voy a decir amén conmigo? O necesito un mejor amén, amén. Él está aquí con nosotros. Pero a veces no solamente necesitamos el Consejero, Dios Todopoderoso, pero a veces necesitamos este Padre Eterno. ¿Para cuando me siento abandonado? Desamparado. Alejado de Él. Solo. O desesperado. ¿Alguna vez has sentido así? Yo sí. Llevo ahora más que cuarenta años siguiendo el Señor Jesús. Pero Él siempre ha sido así conmigo. Presente. Mi socorro. Y también necesitamos Padre Eterno para cuando hemos perdido o olvidado nuestra identidad verdadera. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos todas las promesas de la palabra de Dios. Muchas veces hemos memorizado la palabra de Dios aquí y lo hemos guardado aquí en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, cuando surge un problema, una situación, una prueba, un fuego, un ataque, un enemigo contra nosotros. Muy rápido. Es como desarrollamos como amnesia espiritual y olvidamos de todas las promesas que hemos declarado el domingo en la iglesia. Pero Dios quiere recordarnos que mira, tú eres mi hijo. Digo conmigo, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Es que hacemos esta declaración muchas veces aquí en nuestra iglesia. Pero cuando hay problemas grandes en la escuela o en el trabajo, en el hogar, en la familia. En tus finanzas puede ser, en tu salud. Muy rápido olvidamos de toda esta verdad que conocemos en nuestro corazón. Pero Él está ahí para darte su aceptación, su abrazo. Para traerte de nuevo a un hogar seguro y eterno. Dios te ama. Tú eres su hijo, hija. Y Él cuida de lo suyo. Yo recuerdo una vez que, ahora es, no sé cómo, hace un año y medio. Y hemos orado para mi hijo mayor, Richard. Que ahora está viviendo aquí con nosotros, aquí en España. Y, Él me llamó y dijo, Él me llama Dad, Papi. Y dijo, Dad, ¿todavía puedo regresar a casa? Ustedes que no conocen un poco de nuestra historia, nuestro hijo ha estado en la guerra en Irak. Para dos temporadas largas, ahí durante la lucha más intensa y pesada, ahí. Y ahora sufre de PTSD, es una síndrome de post-traumático. Como algo que afecta hasta el cerebro, el corazón, el espíritu y carácter, mentalidad de una persona. Y hemos orado por Él muchas veces. Porque abandonó al Señor. Conoció al Señor cuando Él tenía, no sé, cinco, seis, siete años. Pero había abandonado al Señor. Pero cuando yo recibí esta llamada, Él dijo, Papi, ¿puedo volver a casa? Yo dije, sí, hijo. Os voy a decir a mí. Es que muchas veces es lo que las personas necesitan oír. Si puedes. Hay lugar aquí en la mesa para ti. Este sábado cuando estamos ahí afuera. Podemos decir a la persona, hay mucho espacio alrededor de la mesa de banquete de nuestro Padre. Y hay un lugar para ti, reservado con tu nombre ahí. Cuando me hiciera amigo mío. Mira, esa cambió la vida de mi hijo. Yo sé, tenemos un camino un poco largo delante de nosotros. Pero yo soy su Padre. Yo no voy a dar mi espalda a mi hijo cuando Él me necesita. Aunque ha fallado, ha hecho muchos errores. Problemas. Cosas malas. Pero Él es mi hijo. Y tu Padre eterno te ama. Cuando tú quieres regresar a la casa. Tú tocas a esta puerta. Tú sabes que Él va a abrir la puerta y recibirte con un abrazo. No es como Dios está diciendo. Ah, no importa que has pecado. No, Dios no está diciendo esto. Pero Dios está diciendo. Aún en tu pecado te amo. Y quiero que tú estés aquí en mi casa conmigo. Como el hijo, el Padre en la historia del Hijo Pródigo dijo. Trae el anillo. Trae el anillo. Ponlo en su dedo. Como el Padre estaba diciendo. Estoy poniendo mi autoridad sobre Él de nuevo. Trae mejor ropa. Mejor ropa. No alguno. Pero mejor ropa. Porque el Padre sabe que Él tiene que convencer a ese hijo. Que fue amado. Y muchas veces necesitamos este convencimiento. Que Dios tiene que convencernos. Que realmente somos los amados. De la casa. Esta es tu casa. No estoy hablando de este edificio. Estoy hablando de la familia de Dios. Esta es tu casa. Diga conmigo. Esta es mi casa. Esta es la casa de mi Padre. Esta es la casa de mi Padre. Y tienes que recordar esto en medio de la tormenta. Porque tu Padre te ama. Última cosa es esto. Voy a terminar con esto. Él es nuestro Príncipe de Paz. Para cuando la vida no tiene sentido. Y estás estresado al máximo. Y al punto de explotar. Cuando en medio de las tormentas de la vida. Necesitamos a Él. Para reprender nuestra tormenta. Y darnos su paz divina. Dice Juan. Capítulo 14. Versículo 27. Termino con esto. Le dejo. Un regalo. Dice Jesús. Paz en la mente. Y en el corazón. Y la paz que yo doy. Es un regalo. Que el mundo. No puede dar. Así que no se. Angustien. Ni tengan miedo. Lo tienes aquí. En Juan 14. 27. La paz os dejo. Mi paz. Os doy. No os doy. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tengan miedo. Él es nuestro Príncipe de Paz. Sabe que en esta Navidad. Cuando no tienes el dinero suficiente. Para comprar. Todos los regalos que quiere comprar. Para toda la gente. Que tú quieres bendecir. Tú puedes tener paz. Y yo vi. Facebook a veces. Es muy loco. Pero. Yo vi algo en Facebook. El otro día. Que dice. No es tan importante. Lo que está debajo. De tu árbol de Navidad. Lo que realmente es importante. Es quienes son las personas. Alrededor. De tu árbol de Navidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios nos invita. A disfrutar de su casa. De su mesa. De su familia. Estoy gracias a Dios. Que puedo compartir mi vida. Con Carlos y Paula. Con Felipe. Con Sasha. Con Diego, Iván y Pablo y Erika. Yo y Liz. Todos estos hermosos jóvenes aquí. Cada uno de ustedes. Esta es una bendición. No merezco. Yo fui drogadicto. Alcohólico. Mujeriego. Rebelde. Asesino. De jóvenes. Como Dios puede ofrecerme. Un lugar en su mesa. Porque Él nos ama. Y saben que en la casa de Dios. La puerta siempre está abierta. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Amén. ¿Ha recibido algo del Señor hoy? Amén. Estoy alegre de estar en la casa de mi Padre contigo hoy. Vamos a orar. Y voy a pedir que tú repites esta oración conmigo. Las palabras no son mágicas. Pero creo que Dios escuchará tu clamor. Digo conmigo. Padre celestial. Hoy vengo a ti. Como la primera vez. Hoy reconozco. Que mi mayor necesidad. Es tu salvación. Tu paz. Tu consejo. Tu poder. Y tu amor. Reconozco. Que has provisto. El regalo perfecto. Para mí. Para mi familia. Para mis descendientes. Ahora confieso. Señor Jesús. Te necesito. Salva mi alma. Usa mi vida. Yo me entrego a ti. Te recibo Señor. Como mi único salvador. Y Señor de mi vida. Lléname Señor. Con tu gracia. Tu gracia. Y favor. Poder y unción. Y usa mi vida Señor. Para demostrar a los demás. Que tu puerta está abierta. Tu Señor. Eres mi admirable consejero. Eres mi admirable consejero. Mi Dios todopoderoso. Mi Dios todopoderoso. Mi Padre eterno. Mi Padre eterno. Y mi príncipe de paz. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Y todos los santos dicen. Amén. Amén. Un aplauso al Señor por favor. Aleluya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.